Este caso es un tema que tiene que ver con una mujer que tendría que haber recibido una atención integral porque llegó en una condición de aborto en curso. Eso es lo que yo tengo según lo que se plantean en las noticias o lo que se ha difundido por las redes sociales. Evidentemente hubo una violación a varias cosas, al secreto profesional, al derecho del paciente. Normalmente la cosmovisión previa, los prejuicios y los preconceptos que se tienen con relación al aborto se trasladan a la atención sanitaria. En realidad eso no debería ocurrir. Una mujer abortante que llega a un hospital público merece el mismo trato que cualquier otro paciente que se acerca al hospital público por una razón sanitaria. Hubo varias cosas que fueron sucediendo a una persona que estaba vulnerable, a una mujer que no sé qué grado de conocimiento de sus derechos tenía para poder reclamarlos. Una mujer que llega a cualquier institución pública debe ser asistida y primar fundamentalmente la parte asistencial de las condiciones en que llega. ¿Por qué? Porque esto está demostrado que disminuye el amor y mortalidad materna. ¿Un médico tiene que denunciar a una mujer que llega con un aborto? De ninguna manera. La obligación primordial que tiene un médico es preservar el deber de confidencialidad y el deber de guardar secreto. Desde la bioética es uno de los principios fundamentales a partir de los cuales se articula la relación médico-paciente. El secreto profesional es un deber ético de los médicos que proviene del juramento hipocrático. Es de los más tradicionales deberes éticos que tiene la medicina. Esos deberes éticos además están fortalecidos por prohibiciones legales expresas. El Código Penal sanciona la violación del secreto médico y la divulgación de datos que hayan obtenido como consecuencia de la profesión o el arte que ejercen. Si era un embarazo oportuno o inoportuno, buscado o no buscado, deseado o no deseado, la clasificación que le quieras dar es un embarazo que fue interrumpido, espontáneamente, provocado, lo que fuera fue interrumpido. Lo que me tengo que abocar es a atender la situación de esta mujer. Y eso está escrito, está protocolizado. Hay una guía que salió en el 2005 y que se actualizó hace dos años que está para que trabajemos todos los médicos que asistimos en cualquier lugar, no solamente en la parte pública, porque estas mujeres también llegan en la parte privada. Solo que en esta vulnerabilidad que hay hacia las mujeres y hacia la parte social que estas mujeres tienen, vemos que no hemos levantado ninguna nota y creo que no tenemos ninguna mujer que la justicia haya tomado, que ha egresado de la parte privada y que esté presa, egresada de un sanatorio o de una clínica privada por condiciones de aborto. Entonces, creo que eso también nos tenemos que plantear y eso también tenemos que analizar desde el punto de vista de la práctica y de la asistencia. Porque los mismos efectores de salud que estamos en la parte pública, también estamos en la parte privada. Si nos regimos y trabajamos el tema de la vulnerabilidad y de lo vulneradas que son estas mujeres que llegan en esta situación, creo que nosotros somos parte también de esa capita de vulnerabilidad que vamos poniendo sobre las pacientes. Es que el deber de guardar secretos se vincula fuertemente con el principio de autonomía. El principio de autonomía, tanto de una mujer abortante como de cualquier otra persona, respecto de lo cual el profesional que la atiende considera que ha cometido un delito, es atenderle y permitirle un mayor espacio, el mejor espacio posible para poder hablar acerca de su patología y de lo que le está ocurriendo. Si se mina la confianza en esa relación médico-paciente, se destruye el fundamento por el cual existe el secreto profesional. Entonces, el secreto profesional es un elemento clave en la atención en salud pública y en salud privada. Y esa es la situación que me parece que es más evidente y más problemática desde el punto de vista de la bioética en el caso que se divulgó ahora. El hospital Avellaneda para mí es un lugar que quiero, lo vine a hacer, fui su jefa hasta hace cuatro años. Fue la primera maternidad en la Argentina que recibió un premio por defensa de los derechos humanos. Entonces, es duro escuchar que las lesiones aprendidas puedan ser volteadas, vulneradas por opiniones morales o pseudomorales o como quieran llamarlo, y violentar derechos de la mujer. Es muy duro, mucho más duro para Belén, por cierto, las consecuencias que tuvo esta violación. Esta situación ya ha sido analizada por los tribunales de la Argentina. Hay un plenario que tiene unos 50 años de vigencia que se llama Natividad Fría. La denuncia de la comisión de un delito en el marco de la relación médico-paciente afecta la autonomía y viola la garantía de autoincriminación. Y genera una nulidad porque atraviesa todo el procedimiento. No puede iniciarse, digamos, una de las cosas más interesantes que tiene ese fallo es que recoge la obligación estatal de investigar la comisión de delitos, pero sin valerse de delitos para la investigación. No puede iniciarse una investigación con un delito como es la violación del secreto profesional. Mucho tiempo después, la Corte de la Nación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Valdivieso, la Corte se encargó de reforzar la idea de que si el domicilio es inviolable, si la correspondencia es inviolable, el cuerpo mismo también. Y no puede, con mucha menos razón, arrancar una investigación penal a partir de elementos de prueba que se recolectan violando la confidencialidad y el deber de los médicos de guardar secretos. Esa es la clave que articula todos los procesos que tienen que ver con mujeres abortantes en un hospital público. Ese secreto profesional, además, ahora está más ampliado en el sentido de que la obligación de guardar secretos de los profesionales de la salud abarca hoy también al deber de confidencialidad, que es la ley de derechos de los pacientes, extiende a todo aquel que tenga contacto con la historia clínica. La función policial le corresponde a la policía y la función jurisdiccional a los jueces. Los médicos, cuando actúan, actúan en su carácter de efectores sanitarios y no en su carácter de investigadores o colaboradores del poder punitivo del Estado. Para eso hay otras herramientas. Sin duda, este es un problema de salud pública. La mortalidad materna no baja. La causa de la igualdad de oportunidades para aquellas mujeres con poder económico y las pobres es totalmente diferente. El aborto sigue estando, con ley o sin ley va a seguir estando. O sea, que lo que se está pretendiendo es dar seguridad a aquella persona que ha abortado. Es un problema de salud pública. El Ministerio de Salud seguramente tomará cartas en este asunto. El Ministerio de Salud seguramente tomará cartas en este asunto.